Y el presidente del Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra la exmandataria chilena Michelle Bachelet luego de que ella criticara duramente su guerra contra las pandillas y denunciara violación a los derechos humanos. A través de sus redes sociales, el líder salvadoreño aseguró que cuando Bachelet visitó el país centroamericano en 2015 tuvo elogios para el gobierno, siendo que ahí estaba el pic de violencia en este mismo país y ahora ella ha generado una posición más crítica sobre la seguridad. Tenemos aquí el mensaje que ha publicado Nayib Bukele en sus redes sociales, lo vamos a leer muy rápidamente, dice Cuando esta señora fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en 2015, el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo y se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces. Ahora critica a El Salvador cuando somos el país más seguro del hemisferio occidental. Es interesante darse cuenta que estos organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales. ¿Qué le había dicho Michelle Bachelet a Bukele? Lo revisamos a continuación. Cuando uno no respeta, es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel, claro, la gente dice, oh, qué eficiente, ¿no? Que es el caso de El Salvador. Pero la verdad es que ahí se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas. No es lo que nosotros, que yo sí, no me siento de centro, sí, progresista. Queremos, ¿no? Queremos asegurar seguridad, pero sí respetando los derechos de la persona.